Yo me llamo Ramona Achutegui Fernández y nací en Villayuso, porque son dos pueblos, uno abajo y otro arriba, Villayuso es el de abajo, de Cieza, cerca de Corrales, que era el pueblo grande y donde estaba la fábrica, donde trabajaban todos los hombres de entonces, y el centro donde se iba a comprar y donde hacíamos todo lo que era, porque allí solo había lo que eran fincas y tierras para cultivar animales y trabajar. Pero sí teníamos una cosa buena, que es que la mayoría de los hombres del pueblo trabajaban también en la fábrica. Por ejemplo, mi padre, pero todos se metieron allí con 14 años y estuvieron allí hasta que se jubilaron. Entonces les llamaban entonces obreros mixtos, porque tenían vacas en casa y gallinas y de todo, y cerdos en verano para tener comida. Y teníamos la otra parte, que era el sueldo muy bajo de la fábrica, pero entre una cosa y otra, pues era un pueblo que yo creo que se vivía bastante normal, quiero decirte, sin grandes penurias, porque la comida estaba garantizada de lo que tú tenías en casa. Solo íbamos a la cooperativa, que había una cooperativa de la fábrica, donde se compraba lo que aquí no había, por ejemplo el aceite, pues había que comprarlo, porque venía del sur, claro. Bueno, nací allí en una casa pegadita, pequeñina, pegadita, la de mi abuela, y mi abuela se quedó viuda, se quedó viuda porque mi abuelo estaba empezando a hacer las zanjas de la fábrica de Nueva Montaña Quijano, que ha sido la que daba de trabajo a toda, no a solo a Cieza y a todos los pueblos, y a Corrales, y aquí también de Corrala Vega iban allá. Estaba haciendo los cimientos, y era en tiempos de la República, y los sindicatos tenían mucha fuerza, y quisieron hacer una huelga, y lo plantearon, pero fue mi abuelo, por lo visto, era Federico, que ahora ya sabemos el nombre, que nos ha costado, pues mi tío Federico, mi abuelo Federico, pues dijo que él no podía hacer huelga, que tenía nueve hijos y que tenía que darles de comer, y no volvió a casa. Entonces mi abuela, con los dos hijos mayores, que no sé cuántos años tendrían, pues muy pocos, pues a lo mejor diez o doce, no lo sé, y pues le dijo a los dos mayores que cogieran la pareja de vacas y el carro, que algo le había pasado a su padre. Y se bajaron mi abuela y los hijos mayores, y estaba en el río, tirado, muerto, y le cogieron y le llevaron a casa. Y bueno, pues se quedaron sin padre tan jóvenes, que eso sí que hizo, yo creo, que cambiase mucho. Primero, en que mi abuela fue una mujer durísima con todo el mundo en cuanto a exigencia, pero que la respetaron toda la vida, y hasta el último minuto, que estábamos casi todos allí, y viéndolo, pues era la persona de referencia para una familia tan grande, y que ella supo sacarlos adelante a todos, sacarlos adelante a todos. Y trabajaron desde pequeños haciendo palillos para las escobas, que antes eran los palos de las escobas, pues iban al monte y se traían todo esto y los pelaban, y venía alguien a buscarlos y se los pagaban. Después empezaron a hacer ya carreteras para subir a esto, y también estuvieron trabajando allí. Y las mujeres, que eran cuatro o cinco, no sé si cuatro o cinco, ya no me acuerdo. Pues, a los nueve años ya iban a trabajar al pueblo de arriba, Villa Suso. Sobre todo cuando las mujeres tenían que ir a las huertas, tenían muchos hijos también, y no los podían dejar solos. Entonces se iban mi madre y mis tías, subían al otro pueblo a cuidar a los niños, mientras las señoras del pueblo tenían que ir a trabajar fuera de casa, claro. Y allí estuvieron unos años hasta, a lo mejor, catorce o así. Sí, porque después mi madre se fue a Santander a servir a donde un señor importante de Santander. Lo que peor llevó fue el estar en la cárcel. Lo demás, en su vida normal, ella hacía frente a todo, absolutamente a todo. Que todas las noches nos contaba la misma historia, un poco ampliada, un poco tal, de las penas que había allí, ¿no?, de las penas diarias de que sacaban cada día uno para matar, lo sabían, y estaban esperando hasta que llegaba el camión que las llevaba, pues estaban todas en vilo, porque nadie sabía a quién me iba a tocar. Era un sin vivir, claro, eso, tremendo, tremendo. Y había una, concretamente, que debía de ser de alguien importante, porque dice que era una preciosidad de chica, muy joven, pero guapísima y muy bien vestida. Dice, yo creo que era de alguien importante. Y estaba embarazada y decía la señora, cuando me dé a luz posiblemente me llamen a mí. Y que no, hombre, que no te va a pasar nada, que tal, que no sé qué, que tal. Bueno, pues dio a luz, le llevaron el niño y a la noche siguiente la llamaron a ella. Y dice que había una escalera que bajaba y la vieron bajar llena de la mejor ropa que tenía. Dice, ¿no os lo decía yo? Dice, ya me toca y me voy. Y, bueno, pues imagínate, allí se armó, pues todos llorando, todos tal, bueno, eso. Y, por ejemplo, esas dos cosas te quedan ahí grabadas. Eso y hacerlas ir a misa todos los domingos o todos los días, eso ya no lo sé. Pero les querían hacer por obligación ir a comulgar. Y muchos se negaban. Entonces sacaban ellos los cinturones esos de cuero y les daban con los cinturones y los tiraban al suelo. Y ahí se quedaban en el suelo y así cada domingo era una cosa tremenda. Y después venga a echar el incienso y cogió ella como una especie de alergia al incienso, que después iba a algún sitio, alguno que se había muerto o lo que sea, pues cada vez que olía el incienso se mareaba, se mareaba, se mareaba. Así estuvo todo, toda la vida. Lo que sí ella intentó por todos los medios, que eso posiblemente lo hicieran todos en los pueblos que eran tan cerrados, es que nosotros fuéramos normales, o sea, que nos integráramos en el grupo de todos. Y entonces los domingos nos ponía los vestidos que los traía de Santander de la señora aquella, que tal, que nos guardaban todos los vestidos. Y claro, llevaban los vestidos preciosos porque eran de la señora de Santander. Nos ponía los vestidos bonitos. Dice, yo no voy a ir a misa, pero vosotras sí. Y tenéis que ir y estar con la gente. Porque aquí hay que convivir con la gente. Así que, ala, a misa. Aquí no se hizo el juicio, pero se hizo el juicio dos años más tarde y lo hacían en Burgos. Y las llevaron allí a hacerlas y cuando ella salió del juez, le dice, ¿cuántos años tienes? Y dice, pues 16, no sé si eran 16 o 17, entre 16 y 17. Y dice, ¿y tú qué hacías en la cárcel? Y dice, eso digo yo, porque yo no he hecho nada. Y dice, pues mira, vete a casa a ver si te alimentan un poco porque estás, hija mía, dice que tienes que comer mucho, ¿eh? Entonces, mis tíos se alistaron todos en el bando republicano. Y eso hizo pensar que mi madre, la pobre, pues también tenía que pagar el pato de lo que ellos habían decidido. Pero, bueno, lo habían decidido cada uno como creía, ¿no? Mi madre no era una mujer de casa, o sea, mi madre era una mujer de acción. Entonces, siempre tenía, a las 7 de la mañana se levantaba a partir las astillas para hacer la lumbre. Todas las mañanas. Y nos despertaba porque, como ella tenía esa fuerza y ese humor, empezaba a cantar cada vez que estaba partiendo las astillas. Y cantaba una canción que la conocemos todos, la lirio tiene la lirio, ¿qué cosas tiene la lirio? Y eso era todos los días. Y ya cuando la oíamos ya sabíamos que nos teníamos que levantar, claro, porque ella iba a hacer la lumbre y ella iba a poner la leche y el pan y todo eso. Era tremendo, tremendo de duro el día, claro, para las mujeres, sobre todo porque asumían prácticamente todo, ¿eh? Prácticamente todo, esa es la verdad. Yo estuve en la escuela de los niños siempre y también iba a reparticular con los niños por la tarde. Y me llevaba estupendamente con todos los niños. Igual me daba niñas que niños. Y yo sabía que, por ejemplo, yo tenía muy buenísima memoria. Yo retenía todo de tal manera que el cura que nos iba todas las semanas a preguntar el catecismo, me decía siempre, muy bien Ramona. Me sabía el catecismo desde que la primera, porque había que decir lo exacto como venía. Sí recuerdo una cosa que es que había unos planes que a mí me tocó. Y es que como creían que no estábamos alimentados, cosa que no era verdad en nuestro caso, pero habría pueblos que sí, en que nos daban leche y queso. La leche la teníamos que hacer nosotros. Teníamos como una especie de estufa y arriba cantábamos el agua y no sé qué. Pero si la leche esa no nos gustaba, porque en casa teníamos leche de sobra y el queso, bueno, pues no era muy allá. Bueno, era una escuela donde la profesora, que recuerdo que estuvo allí muchísimos años, que es la que me presentó a mí a primero de ingreso, que había que venir, era un día, era un examen, pues era una mujer muy buena, muy buena, muy buena. Cuando hice el ingreso, la aprobé y después tenía que empezar bachiller aquí en Torlávega, en el Instituto Márquez de Santillana, que era el único que había entonces. Entonces, y me vine a Corrales, a donde una tía, y desde allí venía en un autobús de la empresa, que llevaba a gente, no para todos los trabajadores, porque para todos no había, era la gente que tenía un grado allí en la empresa un poco más de alto, y esos no pagaban, y yo tampoco pagaba, porque yo no era consciente entonces, ni de que podía hacer otra cosa, ni que podía mejorar en algo, ni cambiar nada, no me correspondía para nada eso, y posiblemente yo tenía que asumir todo lo que me hicieran, porque también es verdad que era la primera mujer que salía del pueblo para estudiar, entonces, claro, pues era todo nuevo, todo distinto, total que bien, con la gente que estaba aquí era distinta, Torlávega era una ciudad rica entonces, y con un nivel económico muy alto, había cuatro o cinco empresas muy importantes, muy importantes, y se notaba, las chicas eran muy, como decirte, iba mucho mejor vestidas, mucho más, tenían un nivel muy distinto al mío, y luego pues me fui a Santander, a la normal, al magisterio, a la normal de magisterio, y bueno, pues quizá ahí, yo creo que me costó más el centro donde mi madre quiso que fuera, que era un centro de monjas, que donde había niños, niñas, mujeres, chicas, adolescentes, con problemas desfamiliares o problemas de tal, y las monjas decidieron, para tener ingresos, meter gente de la normal, porque estaba pegado, estaba subiendo un poquitín para arriba, así, en una cuestina que había, y el ambiente no era bueno, no era bueno, no era bueno porque ellas no sabían tratar a, sobre todo a las chicas con problemas, esa era la cuestión, y generaba un ambiente desagradable, yo creo. Bueno, las clases eran muy variadas, pero algún profesor era muy bueno, la psicología era muy buena, que era una monja, una monja que ya vestían de calle entonces, yo no sé si era esclava, era gente buena, sinceramente, y la psicología es la que más me acuerdo, pero es la que más me, como asignatura, la que más me gustaba, esa es la verdad. Y las demás, pues muy normal, y el grupo también, la gente era maja, era maja en general. Pues después, yo terminé y estuve como dos años, yo creo, un par de años, yendo de Corrales a Santander, a preparar las oposiciones a una academia de Vía de Serna. Ya era un colegio de, pues dos entonces al principio, pero yo siempre le he conocido, no, cuando yo empecé yo creo que tenía dos líneas solo, sí, dos líneas, pero dos líneas de abajo arriba con preescolar, pues igual eran 800 o 900 niños, o sea que, niño solo, cuando empecé. Entonces, pues hombre, a mí me pareció estupendo porque estaba en Torlavega, yo iba a casa ya, a mi casa, a San Mateo, y él vivía en Corrales, en casa de mi tía donde yo había estado, me bajaba él, me subía él, y fue, pues muy cómodo, claro, para mí, fue muy cómodo. Y bueno, pues ahí he estado toda mi vida, ¿no? Toda mi vida y yo creo que agradecida, agradecida a mi primo, agradecida a los curas, tengo que decirlo, porque han pasado cosas por mi vida y ellos, pues me han respetado, yo creo, y mis compañeras me han ayudado. No solo me han respetado, sino que mis momentos de enfermedad y de... Yo te puedo decir que cuando me operaron de cáncer de mamá, quienes iban a dormir y se alternaban eran ellas. Ellas se organizaron y cada día iba una. Y después venían a trabajar. Entonces, ¿yo qué puedo decirles? Es que es algo... Y ese ambiente, pues era bastante corriente, o sea que luego la relación que teníamos ha sido siempre familiar y también con los curas, o sea que yo, sabiendo además que incluso yo pensaba de otra manera. ¿Cómo fue para ti el cambio de la escuela segregada a la educación? Mixta, nada, ningún problema. Empezaron poco a poco. Nosotros dábamos niños. Las monjas, que son también dos a los corazones, tenían niñas, pero fue una cosa muy... Les costó más. Como éste estaba más cerca, el que fueran aquí niñas era mucho más sencillo. Porque los tenían más cerca y la gente, pues, los llevaba andando. Y allí tenían que subir en autobús. Entonces tuvimos más ventajas que ellos. Pero yo creo que a lo mejor, yo pensándolo ahora, sí que las niñas estuvieron un poco... Por ejemplo, en los patios de colegio. Pues, ¿qué pasaba? Pues que el patio estaba diseñado para fútbol y para baloncesto y para tal. Y las niñas y las pobres estaban ahí en grupines y jugando a la comba, pero en un espacio muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Y cerradinas así y tal. Pero era todavía, era algo que estaba emperante en la sociedad. Fíjate. Porque yo recuerdo de hablarlo en clase con los niños, en cuarto ya. Y las niñas y las pobres no se atrevían a decir, por ejemplo, si en casa el padre ayudaba algo a su madre. Yo di primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Y con cuál te sentías más? Pues los primeros años con los pequeñines, porque yo era muy satisfactorio el empezar con niños que empezaban con seis años sin saber nada. Ahora ya empiezan sabiendo bastante, pero entonces venían de casa todavía cuando yo empecé. Y cuando yo los dejaba, sabían leer, sabían escribir, sabían sumar, sabían restar, sabían multiplicar y empezábamos a dividir. Y eso era una cosa tremenda de bonita. Que yo utilicé siempre la parte de religión para eso. O sea, yo he dado siempre religiones. Y de hecho, los últimos años que ya trabajaba solo el treinta por ciento, me parece, o treinta y tantos. Y porque ya había una norma que el setenta y algo venía uno nuevo. Me pusieron solo religiones. Y yo aprovechaba las religiones para introducir, no la religión, sino las habilidades sociales y las habilidades afectivas, sobre todo. Pero no encontraba libros. Esa es la verdad. Hasta que en estudio, pues veo que un chico profesor de Granada había hecho un libro y le vendía. Y bueno, pues al final le impusimos en las clases. Algunas no lo entendían, no querían. Bueno, digo, me es igual. Yo le voy a poner porque a mí es lo que me da pie a mí para que ellos introducir el diálogo, sobre todo. El diálogo de hablar de cómo te sientes, cómo te sientes con el otro, el otro cómo te siente contigo y cómo te expresas. Y estaba bien hecho. El libro estaba muy bien hecho. Y ese libro fue, bueno, pues a lo que ahora todavía me recuerdan que dice, mira, esto es lo que tenía Ramón hace no sé cuánto. Era la parte de la inteligencia emocional. Y eso me gustaba mucho. Pero yo es que lo aplicaba en muchas cosas. O sea, en la parte religiosa, que tengo que decir que los libros de religión se esforzaron mucho en cambiar. Y había una parte donde te trataban un problema, un problema real de la vida normal. Y sobre eso hablabas mucho. Y yo me pasaba el día pues hablando de esa parte normal. Yo he hecho, desde que llegué, lo que yo creía que era bueno para ellos, independientemente del texto que fuera. Si el texto me ayudaba, muy bien, pero yo no he notado un cambio. Yo recuerdo, sí, la primera ley que tuvimos, pues estábamos todo el día mirando cosas. Pero no creas que servía para enseñar a los niños. No. Lo que me ayudaba a enseñar a los niños era el que yo tenía, lo primero es que hacerme con esos niños. O sea, que yo me daba de plazo de septiembre, que empezábamos a diciembre, simplemente para que ellos me vieran a mí como una persona de su cercanía, de su familia. Ganármelos. Era esa la palabra, ganármelos. Es decir, yo lo siento, ya también había todo ese tiempo para hablar con los padres, para no sé qué, y decirles siempre, que era mi máxima de siempre. Si vosotros y yo nos ponemos de acuerdo en qué le vamos a dar a vuestros hijos de educación, es dificilísimo que ellos se vayan por otro camino, porque todo lo que les rodea le estamos proyectando lo mismo. Tengo que reconocer que éramos tres de cada curso. Y eso era muy importante porque nos juntábamos un día o dos a la semana para programar todo lo que hacíamos. Y éramos tres que nos llevábamos muy bien, compartíamos todo y nos enriquecíamos, claro, nos enriquecíamos mucho. Pues fíjate, ahora te diría que de encontrarme con chicos ya que han terminado esos estudios, que están trabajando, que tal, y que me ven y me paran. Y me dicen, Ramona, ¿qué tal estás? No sé qué. Seño, me llaman algunos. Seño, tal. Digo, ¿qué es de tu vida? Ah, pues bien, estoy en esto, haciendo no sé qué, estoy trabajando no sé dónde, estoy. Eso me da una satisfacción tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, ya tengo 73, yo me he jubilado 64, 64, 6, 3, 9 años, 9 años. Sí, sí, pero realmente no me pude disfrutar de tanto de esa etapa última, porque con la enfermedad que tenía ya mi marido terminal, yo tenía que dedicarme a él. Y claro, no daba abasto con todo, era imposible. O sea, él tuvo que operarse, yo tenía que trabajar, tenía que levantarme a las seis de la mañana para ir a ver cómo estaba. Bueno, pues era una historia ya que ya no podía con ello, ya no podía con ello, con toda la historia. Pero yo tengo que decir que hasta el último momento, yo el estar ahí, bueno, yo tengo una experiencia que era que cuando yo me operé de cáncer de mama, estuve tres, cuatro, tres años y pico, me parece, de baja. Y el psiquiatra me dijo que me daba, para que me cogiera, ¿qué se llama? ¿La baja? No, la baja no, que si yo quería que me jubilaba, no, me pensionaba. Y yo estuve pensando y dando vueltas y digo, ay, es que ¿qué hago yo sin ir a clase? Es que no me veía. Total, que un día le digo, no, me voy a ir a trabajar, ¿eh? Dice, ¿estás segura? Y digo, sí, porque en casa me voy a estar comiendo el coco y tal. Y al principio, la primera, esa noche no dormí, porque digo, ahora no me acuerdo de nada ya, cuando vaya allí. Y entro a la clase y dicen, oye, Ramona, pues ¿qué te pasó? Y digo yo, pues que he estado enferma, enferma, pero bastante, ¿eh? Bastante, pero no os lo voy a contar, porque, ¿sabes qué pasa? Que no nos vamos a poner ahora a hablar de enfermedades. Y ahora ya estoy mejor. Y me encanta venir aquí, así, ¿qué os parece si empezamos a trabajar? Y dice ellos, vale. Bueno, querrás creer que a la una de la tarde que salí, tenía otra cara. Ya salía toda contenta, ya habíamos hablado de lo divino y lo humano con todos. Yo enfermé de cáncer y tenía a mi padre y a mi madre en una fase terminal de cáncer de mama y de prostata. Entonces, nos juntamos los tres en un proceso, el de ellos muy avanzado, y el mío iniciándolo. Yo estaba con mi madre en la residencia, yo creo que ya la estaban operando, o lo habían operado. Y me entero que en la parte de arriba de la residencia, no de... ¿cómo se llamaba la parte de aquella...? De la residencia se llamaba. No Valdecilla, la residencia. Pues habían hecho un apartado para enfermedades de la mujer, problemas de la mujer. Era un médico encantador y se dedicaba a cosas solo de mamografías, de tal, o problemas de aborto, todo lo que fuera. Estaríamos en una etapa socialista, pienso yo. Y yo lo leí y entonces, como estaba ahí al lado, le digo a mi madre, me voy a ir, que hay un sitio que me... que hablan de las enfermedades de la mujer y te apuntas y ya te llaman después para hacer una revisión y tal. Pero hasta entonces no se hacían revisiones de nada. Y con 40 años menos, o sea que nada. Total, que voy y hablo con la enfermera y tal. Digo yo, mira, quería informarme de esto y ver si... Bueno, si me podéis, porque estoy con mi madre, tiene esto. Y también me viene bien que me revisen. Dice, sí, sí, te apunto ahora mismo. Dice, la número tres eres, ¿eh? La número tres. O sea que tal. Bueno, pues en el siguiente año ya me mandaron a hacer las mamografías y ya me llamaron para la casa para decirme que fuera, que ya cuando fui ya sabía para qué era. Pero posiblemente eso me salvó la vida, sin duda alguna. Sin duda alguna que me salvó la vida el estar mi madre allí y yo estar atenta a cualquier... Porque entonces hacer una mamografía era impensable. Con 40 años, nada. Entonces estaba nadando, no me acuerdo, pero... Pero nada. Y bueno, pues a partir de ahí fue una etapa pues durísima en cuanto a que... Claro, yo tenía los dos problemas de casa, de ir a médicos todo el día, de ir a tal, más lo mío. Lo que sí tengo que decir es que siempre encuentras personas... Una vecina, por ejemplo, conocí a una enfermera de allí. Era cuñada de una enfermera que estaba en mamografías, que ella me agilizó todo, me ayudó muchísimo. Pues mira, la enfermedad te ayuda a poner los pies en la tierra muchísimo, de decir... Todo esto, el mundo que nos toca vivir y el que es corto, es lo que es. Es que venimos para vivir un tiempo y dices tú... ¿Por qué preocuparnos tanto y angustiarnos tanto por los problemas de, a lo mejor, de alguien que no... Que ahora mismo, que si la política y si no sé qué, pero si nosotros no lo podemos solucionar? Vamos a ver si solucionamos nuestra cabeza. La tenemos un poco centrada, tranquila, relajada. Y eso sí, he intentado ser lo más agradable posible contigo, pero contigo misma, pensando... Yo creo que el paso más importante que yo he dado es que he pasado la vida intentando ayudar en la cabeza a los demás, pero no a la mía. Y en esta etapa lo que me he centrado más es ayudarme a mí en mi vida, en mi cabeza, ¿no? Y a tener las cuatro ideas que tenga, pero que sean fruto de mi vida y de mi experiencia. Y te ayuda, y te ayuda. Por ejemplo, nosotros hemos vivido en una religión donde todo era pecado, todo era malo, todo eran penas, todo era... La mujer tenía que ayudar en todo, pero ella nunca tenía que ser la primera en el proceso, aunque estuvieras mala. Y yo, ahora digo, no, no, la primera tengo que ser yo para cuidarme yo. Si yo estoy bien, podría hacer algo por los demás, pero si no estoy yo bien, ¿qué hago? ¿Qué transmito a los demás? ¿Qué les puedo transmitir si yo no tengo las ideas claras, la mente clara y le puedo transmitir alegría o ilusión por algo? Es que si no lo tengo claro, ¿qué transmito? ¿Qué le digo? ¡Claro! Entonces, quizás, eso lo he aprendido con la soledad, que también es una enseñanza, no cabe duda, ¿eh? La soledad te da cosas, claro, negativas, porque a veces necesitas hablar, hablo con el gato mucho, pero también maduras mucho, ¿eh? Porque aprendes a hacer tú misma, todo lo que tú no habías sacado. Digo yo, ¿pero qué nos creemos que somos nosotros? Pues eso, pues seres que hemos venido aquí y que tenemos que irnos como todos, porque ya llega un momento en que el cuerpo no aguanta. Y ya no tengo yo esa sensación de miedo. Sí tengo miedo al proceso, al proceso de enfermedad, que lo he vivido con bastante fuerza. Y, bueno, inmediatamente me dice el testamento vital. Pues mira, yo he intentado en el centro de mayores, que lo tenemos ahí a la salida, pero no sé cómo se llama, no sé cómo se llama. Ahí he hecho varios cursos, todos de inteligencia emocional, de cosas de psicología, de cosas de esas, todos los cursos que se han presentado, porque me gustan. Y la chica, la profesora era muy buena, la verdad, y ahí estaba haciendo hasta que ya en algún momento me dijeron, hay que meter gente nueva, y viene mucha gente y tú ya no te podemos dar la plaza, claro. Porque era repetir, repetir, claro. Digo, oye, lo entiendo, tal. Y ahora han puesto lo de un ate, esto de aquí, y me está viniendo muy bien, porque voy a danza oriental, que me parece que está muy bien. Porque la chica tiene un cuerpo que te mueres cuando lo hace, y unos movimientos que yo, que me río, porque no sé hacerlo, pero bueno, pero es bonito. Y luego me gusta mucho la filosofía, por ejemplo, y bueno, pues estamos, ya llevo tres años, uno en Santander y dos aquí, haciendo filosofía que me gusta mucho, sinceramente. Creo que mi vida ha sido mucho más rica que la que me correspondía por mi familia o por donde yo he nacido, ¿no? Entonces no puedo decir que esté a disgusto, ni mucho menos, ¿no? De mí misma, pero bueno, vamos a seguir, que eso es lo que nos toca, seguir luchando, ¿no? Seguir luchando, me imagino, hasta el final.